Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal, soy Daisy. En el tutorial de hoy te mostraré cómo elaborar tus propias tarjetas de presentación utilizando el programa gratis de Canva.com Y si imprimimos estas tarjetas en casa vamos a necesitar cartulina ya sea en color blanco, con colores, con textura o hasta cartulina con brillo especial para impresora Y para comenzar nos vamos a Canva.com Nos va a aparecer esta página En Canva pueden crear una infinidad de diseños Pueden crear tarjetas de presentación, póster, logo Pueden hacer un video pequeño para su página web Pueden hacer presentaciones, flyers, tarjetas Yo acá incluso he creado bolsas para papitas, envolturas para chocolate Una infinidad de cosas Pero bueno, ahora vamos a crear o elaborar una tarjeta de presentación Nos vamos acá donde dice Business Card O no necesariamente donde dice Business Card Solo que tenga el tamaño de una tarjeta de presentación Con eso podemos trabajar Acá ya están unas imágenes ya elaboradas Solo de insertarlas Como ustedes pueden ver Pero algo muy importante que quiero mostrarles Las que dicen free son las que están gratuitas Las que no tienen la palabra free Las están ofreciendo ellos a la venta Por ejemplo esta que dice Makeup Miren qué bonita Y esta está gratuita Ustedes acá solo le cambian su nombre Y acá le ponen su información La pueden hacer nada más de una cara o de dos caras Miren esta tiene dos caras Le pueden poner su información en la parte de atrás Voy a cerrar esta Y vamos a seguir buscando más diseños Ese es como para make up Para groceries o frutas Lo voy a cerrar y le voy a seguir mostrando Acá también tienen para repostería Miren qué belleza Y ahorita yo les voy a mostrar Cómo ustedes pueden irle agregando acá el diseño Me encanta esta, está linda Vamos a trabajar en esta Pero primero les quiero mostrar acá Por ejemplo acá ustedes Donde se van a background Aquí hay muchos backgrounds también Que ustedes pueden utilizar en su tarjeta de presentación Y las que tienen una coronita Esas no están gratis Las demás todas están gratis Por ejemplo esta Esta no está gratis Esta está vendida Las que tienen también este cuadrito acá Y tienen la marca de agua de cambas No es tan gratis Esta está gratis Dice free La podemos insertar Y miren Ya ustedes solo le ponen acá sus detalles Y listo Esa también está gratis Esto es si ustedes lo buscan acá También pueden ustedes Perdón Estos son backgrounds Ustedes los pueden buscar acá como backgrounds También los pueden buscar como fotos Por ejemplo si ustedes quieren buscar una imagen en específico Digamos por ejemplo buscamos flores Ponemos flower Y acá nos van a salir todas las imágenes disponibles Con diseño de flores Miren que bellas Y así sucesivamente Ustedes pueden buscar su imagen Me voy a ir de regreso A las tarjetas de presentación Para terminar de elaborar el diseño que les quiero mostrar Voy a utilizar este Este está gratis Me encanta Lo vamos a crear de una sola página Le vamos a poner Un ejemplo Si eso no hay necesidad No se lo ponen Acá en esta línea Le podemos poner una pequeña Descripción Digamos cupcakes Para toda Locación Y lo centramos Bueno que acá nos da la opción De centrar Como ustedes ven Esa línea rosadita Nos está diciendo Que está centrado Acá le vamos a agregar Otros detalles Nos vamos acá Donde dice texto Y lo movemos Hacia aquí abajo Y le ponemos Nuestra información De contacto Por ejemplo Acá le podemos poner Nuestra página web Y como siempre Acá le podemos Cambiar el color Lo voy a poner blanco Porque resalta más Y también acá le podemos Regular el tamaño A la fuente A la letra Y así sucesivamente Lo vamos acomodando Acá nos está diciendo Que este es el centro Así de que es bueno No pasarnos Si ustedes quieren agregarle Un número de teléfono También lo pueden hacer Acá solo le agregan Digamos depende Del tamaño que lo quieran Lo quieren grande Mediano Pequeño Así lo van insertando Como también les mencioné Lo pueden cambiar De color Telefono Teléfono Vamos acá al color Y le cambiamos el color Este Lo vamos a borrar Porque solo Vamos a necesitar Una capa Ahora ya tenemos Aquí terminada La tarjeta Con los detalles Si ustedes No les gusta El background Como siempre Lo pueden cambiar Y Se van a background O a donde Ustedes O lo buscan Acá como les mencioné Anteriormente Y lo van cambiando Ya que la tenemos Terminada Vamos a proceder A imprimirla Les voy a mostrar Dos opciones En las que ustedes Pueden imprimirla La primera Nos vamos acá Apretamos acá Donde dice File Type Donde la vamos a bajar Y la vamos a grabar En formato PNG Y le damos Download Y ya la vamos a tener Acá grabada Para poder nosotros Utilizarla Que ahorita Les muestro Cómo le vamos a hacer Esa es para imprimirla En casa La segunda opción Es Le apretamos acá Y acá nos va a aparecer Esta opción Que ellos nos dan La opción De poderla Nosotros Mandar a imprimir Con ellos Y déjenme decirle Es muy económico Acá ustedes Ordenan Acá les va a aparecer La opción De qué papel Lo quieren Papel deluxe Papel premium O papel estándar Yo les recomiendo Papel premium Porque solamente Es un dólar De diferencia Ustedes acá Lo pueden imprimir En papel brilloso Mate Papel suave Bueno Varias opciones Que hay Yo recomiendo Mate O gloss Con brillo Lo voy a poner Ahorita con mate Ok Ahora vean Acá 50 Les cuesta 11 dólares Que serían 22 centavos Por copia Si compran 100 Les sale 17 Mucho más barato Yo les recomiendo Esta opción Donde acá Se ahorran 31% 15 centavos Por copia Pero hay otra opción Mucho más Bonita Y más económica Pienso yo Que ahorita Les muestro Nos vamos A templates Y acá está La misma template De esta Que elaboramos Con la opción De imprimir Los dos lados Y lo bonito De esto Es De que se imprimen Los dos lados Le va a costar Lo mismo Y es mejor Porque le sale Mucho más bonita Ustedes ven acá Ponen acá Su información De su negocio Y acá ponen La información De contacto Y acá Les da la opción De imprimirlo En los dos lados Le aprietan Apply both pages Ahora se vienen Acá para el lado Donde están Ordenando las fotos Y acá Les va a aparecer Qué opción Quieren Y nos vamos A otra vez Acá a bajarlo Order prints En canva Y acá nos va a aparecer La opción De imprimirlo Solo es El lado de enfrente O los dos lados Pero si ustedes ven Acá Digamos Le voy a poner 150 copias Si utilizan Un solo lado Les sale Como más caro Que imprimir Los dos lados Miren 250 copias Y les sale 15 centavos Pero en los dos lados No sé Si me entienden Siento que es más económico Imprimir su tarjeta En los dos lados Y además Les queda más presentable Y mucho más bonita Y van a ahorrar Más dinero Y la otra Ventaja Es que se los mandan Gratis De 3 a 5 días Y es gratis A menos que lo quieran En 2 días Vale 25 Pero nos podemos Esperar 1 o 2 días más Y ya nos sale gratis Y nos mandan La impresión En los dos lados Muy bonita Y digamos Ustedes acá Le van seleccionando Premium Paper Si lo quieren brilloso Y así sucesivamente Que con brilloso Y mate Les cuesta lo mismo Y acá le dan continuar Y acá ya les va a aparecer La opción de agregar aquí Y su información Aprietan acá su información Y ya finalizan su compra Y ellos se las van a mandar De De 3 a 5 días Dice Esperemos No más de 7 días Ahora bien Me voy a ir de regreso Al diseño Que nosotros bajamos Para poderlo imprimir En casa En caso que ustedes Quieran imprimir Poquitas Ok Voy a cerrar este Y me voy a ir A PowerPoint Ustedes pueden acá Hacerlo Ya sea en Microsoft Word En PowerPoint Incluso en Photoshop Ustedes pueden utilizar El programa Que ustedes desean E incluso En Cricut Design Space Si ustedes ya la tienen lista La abren En Cricut Design Space Y la imprimen Y la cortan ahí Pero si no tienen Cricut Pues podemos utilizar Como les dije Todos los programas Que ya les mencioné En mi caso Yo voy a utilizar PowerPoint Porque veo Que muchas personas Tienen acceso A PowerPoint Y es muy fácil También Les va a parecer Así como está Acá Ustedes se van A donde dice Design Y apretan Page Setup Y aquí cambian El tamaño A tamaño Carta 8 y medio Por 11 Y acá le apretan Portrait Y le dan Y le dan ok Y ya le va a aparecer Acá El tamaño Carta Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a insertar Se van acá Donde dice Insertar Picture Y acá va a aparecer El diseño El diseño Bajamos En formato PNG Les recomiendo Lo bajen En PNG Porque ese es el que Tiene mucho más Calidad Lo van Copiando Y pegando Y acomodándolos A medida De que De que les quepan Muchas Para aprovechar El papel Y la impresión Por supuesto Y ahí Como ven Ya tienen ustedes Acá sus tarjetas Listas Para imprimirlas Ahora nada más Las graban Un folder Accesible Para ustedes Y la graban En formato PDF En caso Que ustedes No tengan Impresora Es mucho más fácil De esta forma Mandarlas E imprimir A otro lado Y lo graban O lo mandan Imprimir Digamos Que ustedes Lo van a imprimir En su casa Se van acá Y le dan Imprimir Y acá Les va a aparecer Ustedes Acá le regulan Y lo ponen A color Y seleccionan El impresor Que tengan Y ya le dan Ok Y ya se los va A imprimir Yo voy a imprimir Otras Estas solamente Se las mostré Para que vean Para que vean Cómo se hace Este proceso Pero yo tengo Otras que quiero Imprimir Ahorita les muestro Cómo quedaron Y acá les muestro Un ejemplo De cómo quedarían Las tarjetas Impresas En tu casa Estas tarjetas Las imprimí Con papel De cartulina Con brillo Especialmente Para impresora Injet Espero que hayas Disfrutado De este video Y como siempre Espero que haya sido De mucha ayuda Para ti No olvides Suscribirte A mi canal Apreta la campanita Para que no te pierdas Notificaciones De mis videos Nuevos También te invito A que me visites En Facebook E Instagram En donde puedes Encontrar Plantillas gratis Imágenes Ideas Retos Y muchas cosas más Gracias por tu visita Y nos vemos En mi próximo tutorial